Seguimos, amigas de Revista de Sociedad, en el blog DOSI, per tant, ya tenemos en el Seus Respective Jokes a les dones que conformen la alegría de la huerta, de Revista de Sociedad. Sandra Soriano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, una semana más aquí, sentadita, esperando hablar contigo. Contente, feliz, como una perdiz. Exacto. Katy Mañojil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contenta también y con mucho ocio para traerte hoy y con una sorpresita para el final. Ah, sí. Además, hoy con sorpresitas y todo. Sí, ya lo adelantamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Si me permitís, chicas, hoy estáis las dos más guapas que un cuadro recién pintado. Ole tú, de verdad. Así. Adulador siempre. En fin, bueno. No envías con buenos ojos, ya lo sabes. No tengo otros. Sandra, ¿dónde has estado esta semana? Pues esta semana traemos cosas las dos, pero yo, por ejemplo, traigo una entrevista con Catalina Hoffman, que es la creadora del Método Hoffman, que sirve para mejorar nuestra salud. Así que vamos a ver qué nos contó más profundamente. Bueno, nos hemos venido hasta el Centro Vitalianes, el primer centro con este Método Hoffman. A nivel internacional aquí en Valencia, lo primero, ¿cómo surgió este método? Pues mira, la metodología Hoffman lleva más de 15 años. Fíjate, yo lo creé en 2002-2003. Yo soy especialista en estimulación cognitiva y me apasiona el cerebro, pero justamente lo que quería era demostrar cómo cumplir años con Sal lo era posible y para eso tenía que investigar. Por tanto, desde los 40 hasta los 100, lo que hice fue identificar cómo podemos hacer un mapa de las áreas cerebrales y mediante ejercicios físicos, cognitivos, todo lo que el mundo conoce como brain training, pero de una manera un poco profesional y ejercicios psicológicos podíamos entrenar el cerebro. Y esto, pues fíjate, me hace una ilusión enorme porque es el primer centro en el mundo, como dices, que implantamos la parte preventiva. Porque estamos acostumbrados siempre a trabajar cuando hay una patología, ¿no? Cuando tienes un alzheimer, has tenido un ictus, pero ¿y por qué no empezamos antes? Porque no cuando justamente empezamos a cumplir años y estamos fenomenal, queremos mantenernos así, todos tenemos achaques. Todos. Que se me duele la espalda, pues aquí en Vitalenes lo que podemos hacer es dar vida a esos años tan maravillosos que tenemos y que son muchos, 30 o 40 por delante, o sea que imagínate. ¿Y por qué Valencia? ¿Por qué habéis elegido completamente esta ciudad? Mira, Valencia es una comunidad autónoma maravillosa, hay muchísima filosofía de prevención, yo creo que también la cultura, el clima, la dieta, hay muchas ganas de realmente cuidarse. Entonces, justamente pensé, ¿dónde puedo mejor que en un sitio donde ya hay cultura de quererse cuidar y que la prevención es algo que sí suena? O sea, yo digo, tú quieres aprender a cuidarte, quieres que te enseñe cómo entrenar tu cerebro y la gente me dice, oye, me interesa un montón, por eso tenía que ser esta tierra tan bonita y este es el primer centro que abrimos aquí. Pues nos alegramos mucho y bueno, el método científico está avalado científicamente, nos gustaría saber en qué consiste exactamente, detalladamente. Claro que sí, pues mira, lo que la metodología Hoffman ha hecho es demostrar que la neuroplasticidad cerebral en el cerebro de las personas mayores es posible. ¿Qué significa estos palabras? ¿Qué el cerebro es capaz de reaprender? Lo que el método hace es coger, imagínate que tú vienes al centro, lo que hacemos es una primera batería de test para saber cómo estás, qué áreas de tu cerebro están fenomenal, cuáles están súper activas, ¿qué tengo que hacer? Mantenerlas. ¿Qué áreas de tu cerebro están inactivas, pero están sanas? Eso es uno de los grandes descubrimientos del método, porque hay zonas de tu cerebro que no utilizas. Por ejemplo, una persona que lee y otra que no. Una que le devora 300 hojas en un fin de semana y la que no le dice, ¿qué has leído 300 hojas en dos días? Yo eso no lo hago ni en tres meses. ¿Significa que una es más lista que la otra? No. Una tiene unas áreas de su cerebro entrenadas y la otra no. Eso es lo que el método Hoffman hace y como hemos demostrado ya en más de 120.000 personas a lo largo de todo el mundo en estos 15 años, pues ya tengo la evidencia suficiente para demostrar que como obra científica sí que podemos hacer mucho en el campo del entrenamiento cognitivo. Y también nos gustaría que nos explicarais vuestro lema, que es hay que dar vida a los años y no años a la vida. Exactamente. Es bastante esperanzador. Es que no podemos etiquetar a la gente por la edad, pero ¿por qué tenemos que decir que una persona tiene 50, 60, 70, 80 o 100? ¿Qué más nos da eso? Somos personas con nombres y apellidos y con circunstancias. Yo conozco a gente con 30 muy mayor y gente con 90 súper joven. Por tanto, lo que tenemos que ver es una persona que lo que quiere es cuidarse y somos como su coach de la salud. Yo te voy a aconsejar qué ejercicio tienes que hacer, qué nutrición, qué ejercicios de memoria. ¿Para qué? Para que vivas con muchos más, no solo años, sino felicidad. Es de lo que se trata. Lo que queremos es tener calidad de vida. Pues muchísimas gracias Catalina Hoffman por informarnos sobre el método Hoffman aquí en los centros vitalianes. A partir de ahora todo el que quiera en Valencia puede venir a disfrutarlo. Por supuesto, estaremos encantados de recibirles. Enhorabuena por este trabajo. Gracias, muchas gracias.